Muy buenas a todos, soy Adolfo Ruiz Calleja, el autor del blog Numismático. Con este vídeo voy a iniciar un nuevo canal en YouTube dedicado a la numismática y al coleccionismo numismático. Seguramente a muchos os sorprenda verme por aquí en vez de leerme en el blog, como es más o menos habitual. Pero bueno, vamos a hacer la prueba de compartir vídeos numismáticos, porque yo creo que a través de YouTube se puede, por un lado, encontrar un público más amplio y también proporcionar una información más rica, porque podemos compartir imágenes y podemos compartir audio de manera muy sencilla. Hablando de audio, este vídeo también va a estar disponible en iVoox y en iTunes como un podcast, de tal manera que podéis elegir si preferís verlo en YouTube como un vídeo o si preferís descargarlo y escucharlo como un audio en el momento que queráis. En cuanto al vídeo en sí, este primero lo que voy a hacer va a ser comentar una de las subastas que va a haber en mayo de 2018, concretamente el día 3 de mayo. La organizan dos de los principales patrocinadores de este blog, que son Martí Herbera y Solerillac. Ya sabéis que esta firma generalmente hace una doble subasta, una subasta en sala y una subasta por correo. Yo voy a comentar la subasta en sala. Por la del correo daré algunas pinceladas, nada más. Yo creo que es una subasta bastante amplia, muy interesante y que está cargada de oro. Así que vamos a ver porque seguramente os gusten a muchos de los coleccionistas. Como todas las subastas de Martí Herbera y Solerillac, esta da un repaso al estero de la numismática. Y como no podría ser de otra manera, pues empieza con unos lotes de moneda antigua. Concretamente con 13 lotes de moneda griega, que son, bueno, pues aquí podéis ver que son bastante variados en unas calidades más o menos medias. Esto no significa que no haya alguna pieza muy bonita, como por ejemplo este tetradragma de Asia Menor, que muestro aquí, yo creo que tiene un retrato precioso. Y bueno, esto es digno de una colección muy buena, a mi entender. También quisiera decir al caso de la numismática griega que tenéis 120 lotes en la subasta por correo. Entonces a los coleccionistas de este periodo yo les animaría a que echesen un vistazo a esta subasta por correo porque seguramente puedan encontrar más piezas en unas calidades medias, digamos. Bueno, después pasando a la numismática íbera, tenemos 47 lotes, de nuevo en unas calidades más o menos medias. No hay tampoco grandes rarezas, pero sí alguna pieza bastante bonita. Para mí, la más bonita de todas es este As de Oilaunes. Es una ceca que no es tan sencilla y menos aún en esta calidad. Además yo creo que el precio es bastante atractivo y supongo que se venda sin ningún tipo de problemas. También a los coleccionistas de este periodo les diría que echesen un vistazo a la subasta por correo porque ahí tenéis más de 300 lotes de moneda íbera. Y tengo que decir que estas monedas íberas últimamente no están muy de moda, últimamente no se venden más que las que son súper raras y súper en grandísimas condiciones. Y bueno, yo creo que es ahora un buen momento para hacer este tipo de colecciones y para comprar estas monedas que luego después quizás sean más escasas o cueste más encontrar y comprar. Bien, pasando a la moneda romana, bueno, pues hay 100 lotes entre moneda romana republicana y romana imperial. Entre la romana republicana, bueno, pues como siempre hay bastantes denarios. Para mí el más interesante es este denario de Brutus. Realmente es una pieza bonita, es una pieza que quizás a lo mejor no está del todo centrada, pero yo creo que es una pieza muy interesante para una colección de moneda republicana. Pasando a la moneda imperial, esta está un poquito más abajo, vamos a ver. Tenemos aquí una, bueno, pues un buen repaso a la numismática romana. Diferentes tecas, diferentes módulos, diferentes emperadores. Hay incluso una tesera, que eso no son tan sencillas de ver. Pero bueno, yo creo que lo más interesante es, sin ningún tipo de duda, los 12 aureos que se presentan, ya son bastante. Nueve de estos aureos son del siglo I, en unas calidades, bueno, pues un MBC o en torno a MBC. Sin embargo, para mí me llama más la atención, porque ya sabéis que me gusta más dar hincapié en la calidad, más que en la rareza de las monedas. Me gustan estos aureos del siglo II y del siglo III. Tenemos este precioso aureo de Adriano, yo creo que hay un retrato precioso de Adriano en esta moneda. Tenemos este de Lucio Vero, que bueno, quizá a lo mejor me llame un poquito menos la atención, pero también lo considero muy bonito. Y bueno, el que más me llama la atención es este aureo de Trajano, Trajano Decio, quiero decir. Que ya sabéis, ¿no? Que Trajano Decio es el deledicto de Decio, famoso. Es un emperador que duró muy poco tiempo y sus aureos son todos muy complicados, ¿no? Bueno, yo estoy seguro que los coleccionistas de aureos sabrán apreciar este piezón. Yo creo que también los apreciar, pero lo malo es que no me lo puedo permitir. Pero bueno, es una auténtica maravilla verlo. Entre la moneda medieval no hay demasiadas cosas que destacar en general. Hace un repaso más o menos breve, con apenas 100 lotes para todo este periodo. Y empieza, como siempre, con 7 lotes bizantinos. En las que apenas hay monedas de gran calidad. Son monedas, bueno, pues más o menos corrientes. Pero bueno, pues sólidos interesantes para quien quiera tener una representación de este periodo. Más o menos lo mismo se puede decir de la moneda visigoda. Apenas se cubre este periodo con dos piezas. Más interesante, como suele ser habitual en esta casa, es la moneda andalusí. Hay 25 piezas, bastante raras por lo general, en esta subasta en sala. Que se complementan con más de 100 lotes en la subasta por correo. Entre ellos, pues hay platas interesantes, por lo raras que son. Como estas platas de los primeros tiempos del califato. Y también oros bastante raros. Por ejemplo, tenemos este tercio de dinar o algunos oros más. Hay que destacar también, por lo raros que son, estos divisores nazaríes de Dirkham. Estos no son nada fáciles de ver. A pesar de que son unas monedas muy baratas, porque no son apenas coleccionadas. En cuanto a por la belleza estética de la misma, bueno, pues yo me quedaría con este dinar al morávide. Bueno, me parece una auténtica preciosidad de moneda. Y, bueno, aquí un apunte un poco extraño. Porque el otro, vamos, hace un par de meses o así, hubo un comentario en el blog. En una entrada antigua, donde había un tipo que me estaba preguntando sobre ponderales de vidrio romano-bizantinos. Que era lo que él coleccionaba. Entonces, bueno, pues aquí hay también unos, bueno, ya manjetones, en otros sitios los he visto llamar, ¿no? Pues unos ponderales de vidrio andalusíes, ¿no? Fijaos lo amplio que es la numismática, ¿no? Y que de repente, cuando más o menos crees que ahí ya tienes la cabeza un poco de todo, pues de repente aparecen ponderales de vidrio. La verdad es que no tengo ni idea sobre este tipo de piezas, ¿no? Bueno, pues aquí tenemos tres y que, por lo que he visto, son unos precios mucho más baratos de los ponderales romanos en pasta de vidrio. Bueno, si vamos a los reinos medievales, tenemos medievales cristianos, quiero decir. Tenemos 41 piezas que cubren tanto Castilla como Aragón. Entre las cuales, bueno, prácticamente todo son monedas en calidades medias. No hay oro y hay muchas platas. Entre estas platas, las que más me llaman la atención, sin duda, son los pirrales de Sicilia. También hay algunos diners de Sicilia. En total hay 11 piezas de Sicilia, que creo que son bastante interesantes. La numismática castellana, bueno, pues en este caso me parece un repaso bastante breve. Y, bueno, tampoco hay demasiadas piezas que puedan llamar la atención en especial. Entrando ya en la monarquía española, la subasta cobra bastante vida. Creo que es la parte más interesante de esta subasta. Los austrias quizás se repasen bastante rápido, al igual que los reyes católicos. Pero dejan alguna pieza bastante interesante. Entre los reyes católicos, yo creo que sin duda la mejor pieza es este castellano de Sevilla. Bueno, quizá no sea una conservación extraordinaria, pero es una pieza muy bonita. Sí es cierto que esta moneda haya aparecido más veces en las subastas de esta casa de subastas. Pero, bueno, pasando a los austrias, bueno, pues hay bastantes piezas variadas de oro, plata. Hay, bueno, bastantes piezas de secas europeas, tanto italianas como de los Países Bajos. Y, bueno, yo creo que es una colección bastante interesante para un coleccionista medio. Todas estas monedas están, sin duda alguna, capitaneadas por este piezón, que es este Cuatro Escudos de Segovia de 1607, que esto es, sin duda alguna, una de las cimas, digamos, de la numismática de los austrias. O sea, esto es una preciosidad. Se mide por donde se mide. Yo creo que quien no sepa apreciar esto, pues que, no sé, que se quite los ojos o algo así, porque no, yo creo que no hay manera de que no guste. Claro, una cosa es que nos guste, otra cosa es que, obviamente, nos lo podamos permitir, ¿no? Los 40.000 euros, obviamente esto no está pensado para bolsillos de clase media. Y otra cosa mayor es que se pueda vender fácilmente. Lo cual no estoy tan seguro. No por el precio en sí. O sea, el precio me parece un precio muy efectivo. De hecho, esta pieza, este mismo ejemplar, apareció en la subasta selección de Aureo de 2014 y se ofrecía por 60.000 euros. Y aquí aparece por 40.000. Claro, el problema está también en que la media onza son monedas menos comerciales que la onza. O sea, hay muchos menos coleccionistas de cuatro escudos que de ocho escudos. Y eso hace que probablemente un inversor se lo vaya a pensar dos veces antes de comprar esta moneda. También, por otro lado, ahora mismo no están de moda los cuatro escudos, pero cuando, o sea, si están de moda, o sea, si hay varios coleccionistas que quieren una moneda como esta, realmente no van a tener muchas opciones. Porque aparte de ser rarísima, está en una conservación magnífica. O sea, esto, este es un piezón, vamos, como se pueden encontrar pocos. Pero bueno, yo personalmente no puedo más que babear delante de la pantalla, ¿no? Cuando veo este tipo de cosas. Bien, el resto de las austrias, bueno, pues pasan más o menos rápido, diría yo. Tampoco me quiero detener, pero son como 40 piezas, donde no hay mucho más que destacar de manera individual ni como series concretas, ¿no? Algo parecido puedo decir de Felipe V, ¿no? Tenemos en Felipe V pocas piezas, pero hay alguna bastante interesante, como puede ser este escudo de México. Vemos que es del año 1714, 1715. Es una pieza muy rara, que muy probablemente haya venido del precio famoso, ¿no? Del precio de Florida del 1715, de la gran flota. Yo creo que esto es un piezón, pero, digamos, muy difícil de valorar para un coleccionista no especializado. Bueno, más fácil de valorar es otra moneda de esta misma, pues, proveniente del mismo precio, seguramente, que es esta onza de 1714. Bueno, seguramente sepáis, ¿no? Pues que en la onza de 1714 hay dos variantes. Una que es esta variante donde la fecha está en el anverso y otra variante donde la fecha está en el reverso. ¿Qué pasa? Que la variante del anverso, o sea, esta, es más rara que la variante en la que la fecha está en el reverso. Pero la del reverso es de tipo único. Es decir, las onzas de otros años, como las de 1715 y 1716, tienen la fecha en el anverso y no en el reverso. Por lo tanto, los coleccionistas de tipo les gusta más la que tiene la fecha en el reverso. Esto da una paradoja y es que esta moneda es más rara que la otra variante y, sin embargo, no es tan cara. Con todo y con eso, yo creo que 6.000 euros es un precio de salida razonablemente atractivo para esta moneda. Estamos hablando de un auténtico piezón. Se ven bastantes vendiéndose en Florida. Este tipo de monedas las quieren muchísimo los coleccionistas estadounidenses y, bueno, pues por eso son tan caras y por eso tienen los precios que tienen. Aparte de que, bueno, de la indiscutible carga histórica que tienen y además de, bueno, pues de recordarnos a la gran flota, ¿no? Que se hundió en 1715 en las costas de Florida. Bien, y si seguimos con Fernando VI, bueno, pues tenemos teniendo, bueno, monedas bastante más comerciales. La subasta se va haciendo cada vez más comercial, como es normal con los borbones. Tenemos duros, columnarios y demás y tenemos también, pues, varios oros, ¿no? Entre estos oros, vamos a ver dónde lo tengo, aquí está. Entre estos oros me gustaría destacar esta pieza de ocho escudos de 1751. Como casi todas estas monedas seguramente provengan del precio de Nuestra Señora de la Luz. Vemos que esta moneda no tiene el típico vano aquí en el escudo ni la típica hojita que tienen en el reverso. Sin embargo, tiene esta rayita, aquí parece que hay una rayita así un poco feota aquí y esto es lo que hace que esta moneda sea un sin circular menos y que el precio no se, bueno, pues razonablemente el precio de esta moneda no se dispare. Sin embargo, creo que es una moneda súper atractiva y una pelucona muy, muy bonita. Bien, bueno, ya con Carlos III la subasta se detiene, se vuelve muy comercial. De nuevo, hay muchos duros muy bonitos, columnarios, que estos, cualquier coleccionista de duros los agradecerá. Y luego, bastantes oros, pues, extremadamente comerciales, ¿no? O sea, estos tipos de piezas se venden como churros. Los hay tanto monedas que valen poco más que su peso en oro o razonablemente en torno a su precio en oro. Y, sin embargo, también hay algunas monedas bastante más raras y muy bonitas, ¿no? Entre ellos, bueno, pues me gustaría destacar este dos escudos cala de rata. Bueno, ya sabéis que los calas de rata son muy queridos, aunque tenga esta cara, bueno, pues que tan fea, ¿no? Para algunos, tan bonita para otros. Los dos escudos calas de rata son bastante más raros que las onzas calas de rata. Y, bueno, dentro de esos dos escudos sí que es cierto que esta fecha y este año, pues, es la moneda la más corriente. De ahí el precio, ¿no? Pero, bueno, creo que es una pieza muy interesante y en esta calidad es muy rara. Más rara y probablemente más interesante todavía sea esta media onza, cara de rata. De nuevo, volvemos a tener el problema de que la media onza no es un módulo demasiado comercial. Pero esto es una pieza muy rara y en esta calidad también. Basta decir que la colección del dorado, que se subastó, creo que el enero pasado, la media onza de cara de rata de 1770 de Nuevo Reino tenía una calidad semejante. O sea, estamos hablando prácticamente del tope de calidad que se pueda exigir a este tipo de monedas. Es cierto que este 1170 es un poquito más corriente que 1771, pero aún así son monedas muy, muy raras y que esto encajará, yo creo, en cualquier colección de moneda colombiana que busque una calidad alta. Y bueno, pues dentro de Carlos III también hay otro tipo de piezas como caras de rata, onzas caras de rata, quiero decir, y otras monedas de oro más comunes. Si ya llegamos a Carlos IV, bueno, pues vuelve a ver más o menos lo mismo. O sea, bastantes 8 reales, de nuevo muy vendibles y mucho oro sencillo, digamos. Esto está muy bien para los que quieran coleccionar moneda de oro, moneda histórica, pero que no quieran gastarse mucho más que el oro. O sea, que en el fondo lo que quieren hacer con su dinero sea una inversión en oro a la vez que están coleccionando moneda histórica. Bueno, pues para esta gente tienen mucho donde elegir entre estas onzas de Carlos III, Carlos IV y también de Fernando VII, como vamos a ver más tarde. Y bueno, tampoco quisiera detenerme más en el resto de Borbones porque realmente no, bueno, pues tampoco, o sea, es una colección amplia donde, bueno, tampoco hay demasiados lotes que destacar, aparte de lo ya dicho. Así que quisiera mostraros, dentro de Fernando VII, que se da un repaso relativamente breve, tanto Fernando VII como Isabel II, bueno, un par de piezas que tienen resellos. Bueno, uno no es de Fernando VII, sino de José I, donde es una moneda que no es tan corriente y además está resellada con el resello de Portugal. Pues esto, bueno, esta lo hace una pieza bastante rara que será muy apreciada por los coleccionistas de resellos que tampoco hay muchos últimamente, todo hay que decirlo. Y bueno, pues lo mismo puedo decir, pasa que esta quizás sea más comercial por el hecho de ser un duro este duro de Sevilla de 1815, que bueno, dentro de los duros peninsulares es más o menos corriente pero, bueno, dentro de lo raro que son los duros peninsulares, pero al tener el resello de Portugal pues lo hace una pieza bastante rara, no es sencillo encontrar una moneda así. Bien, pasando ya al centenero de la peseta, bueno, pues nos encontramos una colección, creo que relativamente amplia y con piezas, por ejemplo esta, piezas muy interesantes para un coleccionista medio o sea, estos coleccionistas que quieren tener las monedas bonitas pero que tampoco están dispuestos a multiplicar por 8 el valor de su colección con tal de buscar la excelencia, ¿no? Pues para esos coleccionistas yo diría que te hacen un vistazo detenido hasta esta colección porque realmente hay monedas muy bonitas y no tan fáciles de ver incluso algunos que quieran encontrar estas piezas que les están faltando, sobre todo en oro pues estas 10 pesetas de 1879 son muy bonitas, tenemos en dos calidades diferentes son bastante raras tenemos los 4 pesos de 1882, que tampoco es tan sencillo de ver y bueno, pues de Alfonso XIII, más de lo mismo, ¿no? tenemos monedas bonitas, por ejemplo esta peseta de 1893 hay aquí una de 1902, en una calidad muy buena otra de 1905, muy bonita estas dos pesetas también el que quiera coleccionar sobre fechas y que quiera este tipo de variantes que le dan un sabor distinto a su colección bueno, pues estas dos pesetas de 1891 sobre 89 o la del 92 sobre 89 no son nada sencillas de encontrar pero de nuevo también tenemos oros raros como son estas 20 pesetas de 1892 y las de 1904 pero sin duda aquí el piezón, el piezón que no puede dejarnos a ninguno indiferente son estas 25 pesetas de 1871 de Amareo I o sea, esta moneda es una auténtica preciosidad de nuevo no hace falta saber nada de numismática para poder apreciar este escudo tan bonito y este retrato también hecho por Marconi no quiero hacer una descripción detallada ahora de la moneda porque voy a dedicar una entrada solo a esta pieza o sea que dentro de poco la podréis tener bien descrita en el blog numismático si dejamos ya de lado la moneda española y pasamos a la moneda del resto de países encontramos 327 lotes en los que hay muchísimo oro digamos a peso monedas que tanto pesan, tanto valen tenemos muchas, de muchos países así que de nuevo quien quiera invertir en oro tiene aquí una buena subasta en la que venir a pescar y aquí, bueno, pues la valoración de muchas de estas monedas es tremendamente simple como digo, simplemente ver lo que pesan y empujar al respecto no es así tanto con dos países el primero de ellos es Francia Francia trae, bueno, pues unas monedas medievales que a quien le guste el arte medieval tanto como a mí pues seguramente apreciará mucho entre ellas, pues hay una muy rara que es justamente esta el florín que se llama florín de la reina esta moneda bueno, pues puede gustar más o menos el diseño pero la la acuñó Felipe IV como una manera de rebajar la cantidad de oro que introducían las monedas después del desastre de su guerra con Flandes entonces, bueno, pues al final acabó acuñando estas monedas distintas al resto de florines que venía acuñando tenemos también en moneda francesa unas piezas interesantes digamos de la monarquía francesa y entre ellas, sin duda la más curiosa es este doble Luis de oro de Luis XV y bueno, a mí me gusta mucho el diseño de este reverso tenemos aquí digamos el escudo de Francia y el escudo de Navarra haciendo una cruz porque hay que recordar que Luis XV era el rey de Francia y de Navarra y bueno, pues la A es la CK de París como no puede ser de otra manera bien también vemos Portugal en Portugal hay bastantes piezas de nuevo, piezas medievales interesantes del siglo XV y luego tenemos un piezón esta dobra aquí la tenemos esta dobra es una pieza rarísima acuñada en Brasil pero en este caso no tiene no tiene caso realmente que hay una marca de CK que bien puede ser río minas o bahía si mal no recuerdo bueno, pues en este caso no existe esta marca de CK lo cual, bueno pues hace que la pieza sea rara cualquier dobra de 1732 es rara que además es de tipo único en cuanto al precio bueno, pues 10.000 euros bueno, en mi opinión quizás sea un poquito un poquito bastante que no digo que no pueda venderse este precio porque ya sabemos que las monedas raras pues basta que las quieran dos para que el precio despegue pero bueno no lo considero un precio digamos de chollete claro, que tampoco es imposible que es imposible cholletes en una subasta de este nivel bien aparte de esto tenemos una buena colección de billetes que se complementa con con la subasta por correo en la subasta por correo hay como 700 billetes españoles y la mitad de ellos o incluso más de la mitad de la guerra civil más otros 240 lotes de billetes internacionales lo cual es curioso porque no se suelen ver tantos billetes internacionales en las subastas españolas así que bueno está bien que este coleccionismo empiece a aparecer pero curiosamente aquí en 6bit que es donde estoy desde donde estoy haciendo el vídeo muchos de estos billetes aparecen sin sin foto supongo supongo yo que sea un error ¿no? entonces bueno pues para continuar el vídeo voy a la web de Soler y Jack donde aquí sí aparecen estos billetes con foto bueno ya sabéis que yo tengo que admitir que yo soy más coleccionista de monedas no tanto de billetes entonces bueno pues a lo mejor de billetes hay algunos que me pueden indicar siempre hay comentarios en el blog al respecto en cualquier caso es evidente que esta subasta es muy interesante en lo que billetes se respecta hay bastantes billetes clásicos del banco de España por ejemplo aquí este este quevedo luego tenemos algún falso de época tenemos un par de gollas que siempre son billetes raros y luego también hay bastantes billetes de principios del siglo XX además de pruebas y especímenes aquí por ejemplo tenemos esta prueba tan bonita de color tenemos especímenes con numeración cero creo que aquí los coleccionistas de billetes deberían entrar con tiempo echar un buen vistazo incluso si no pueden permitirse estos billetes a lo mejor todavía no se atreven a comprar billetes que valgan miles de euros aunque también los hay mucho más baratos pero aún así está bien está bien irse familiarizando con los billetes que se ofrecen también es muy curioso que muchos de estos billetes están están garantizados aparte de obviamente por Martí Arbera y Soler y Jack están garantizados por por PMG y por PGCS o sea tienen una certificación externa bueno se continúa con el siglo XX en cuanto a billetes aparecen bastantes pruebas de época de Franco también más especímenes billetes en un estado de conservación extraordinario así que bueno yo este tipo de piezas recomendaría que te hacéis un vistazo con mucho detalle pues con esto pongo fin al comentario sobre la subasta de Martí Arbera y Soler y Jack cuando publique este vídeo lo pondré en Youtube y también lo colgaré en iVoox y en iTunes además lo enlacaré desde el blog y desde Facebook yo os animo a darle al like a compartirlo y sobre todo a decirme a ver qué os parece a ver si os ha gustado también decirme cómo podría mejorarlo porque esto para mí no deja de ser una prueba es para mí un reto comunicarme con vosotros de esta manera audiovisual simplemente me gustaría explorar esta forma y vuestra opinión es muy importante a este respecto así que nada más yo por ahora me despido desde este tallín que ya veis que hoy está soleado hasta pronto